El segundo round entre el Dream Team de Televisa y la fórmula encabezada por Cristian Martinoli y Luis García, en TV Azteca, fue ganado por los de la Jusco. Esta noche circularon en redes sociales los ratings del más reciente partido de la selección mexicana, en donde venció 1-0 a Escocia. Televisa transmitió el partido con parte de su Dream Team, encabezados por Enrique, el perro, Bermúdez y Luis Omar Tapia. Mientras que en TV Azteca estuvieron la exitosa fórmula desde hace varios años de Martinoli, el Dr. García. Según los ratings, el programa previo comenzó a favor de los televisos, quienes registraron 7 puntos, por solo 6 de TV Azteca. ¡Gracias!